Bienvenidos al Pilsenrock 5 Bienvenidos al Parque de la Hispanidad Bienvenidos a Durazno Bienvenidos a Uruguay Welcome to the third world Un millón de dinero para poder sobrevivir Lear me dio bananas, salana se manará Welcome to the third world Si usted puede pagar algo aquí se puede hacer Welcome to the third world Jueguen con nosotros Que no pueden perder Le dieron que somos Infecta habilidad We can change the leyes Por su seguridad Respect en English Hablamos español Welcome to the third world Si usted puede pagar algo aquí se puede hacer Welcome to the third world Jueguen con nosotros Que no pueden perder Welcome to the third world Welcome to the third world Welcome to the third world En cada semáforo En cada semáforo En cada semáforo Un evento cultural En cada semáforo En cada semáforo Que no pueden perder ¡Suscríbete al canal!